Estamos alfabetizando a las personas con más de 15 años de edad en adelante. La intencionalidad nuestra es declarar este municipio libre de alfabetismo con un método cubano llamado Yosipuel. El método trae consigo que mediante la videoclase aquellas personas que son miletradas puedan aprender a leer y escribir. Puedan escribir su nombre, puedan ejercer algún cálculo matemático y dejen de ser aquella persona analfabeta y ser una persona por lo menos que conozca las letras y conozca la escritura. Es importante para todos nosotros el conocer y saber leer y escribir ya que nos abre puertas al mundo y nos da capacidades diferentes. Es mejor una persona que sabe leer a una persona que no conoce la escritura. Le beneficia y le da un desarrollo integral y es gracias también al señor T. Arturo, que es nuestro alcance, que nos da mucha importancia a la persona humana y nos ha brindado esta capacitación, que ha sido de mucha utilidad para todos los alfabetizadores. Y le agradecemos a él tomar en cuenta los programas de Colanza y de Yosipuel, que se están coordinando en la municipalidad y que llevan el destino para cada una de las personas de las diferentes comunidades del municipio de Asunción. Gracias. 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 Gracias.